La temperatura en Lima, 19 grados, Huánuco, 22, Cusco, 14 grados, 11 y 5 minutos de la mañana. El vacuna CAR, ubicado en la Videna de San Luis, estará cerrado desde hoy hasta el martes 8 de junio, debido a que este espacio será local de votación para las elecciones de este domingo 6 de junio. Cabe destacar que en el lugar aún continúa la inmunización peatonal a los rezagados. En exitosa, la galardonada deportista Inés Melchor negó formar parte del partido político Fuerza Popular. Agregó que la decisión de apoyar a Keiko Fujimori es en favor de la democracia. Personalmente no pertenezco al partido político. Desde ahí ya, una vez que ingresa a la bancada tampoco voy a estar inmersa, no está dentro de mis proyectos. Pero sí, como te vuelvo a repetir, sí me gustaría que mi país siga creciendo, que todas las mujeres y todas las personas podamos tener las mismas oportunidades. El objetivo de todos los peruanos es que nuestro país siga mejorando, no que podamos retroceder. El Ministerio Público informó que fiscales de prevención del delito se desplazan a nivel nacional a pocos días del 6 de junio, a fin de prevenir la comisión de delitos durante esta segunda vuelta. En el ámbito regional tenemos información en vivo desde Chiclayo, con Noely Bracamonte. Contigo, Noely. Muy buenos días, información en vivo desde Chiclayo. Un aproximado de 30 bomberos de la región lamballeja están realizando un plantón exigiendo ser vacunados contra la COVID-19 por ser personal en primera línea de batalla. Ellos han indicado que desde el 12 de febrero emitieron un documento solicitando ser vacunados, sin embargo, hasta la fecha no reciben ningún tipo de respuesta. Son un total de 298 bomberos de las nueve compañías y tres brigadas en la región de Lamballeja. Sin embargo, ellos están en estos instantes exigiendo y han podido ingresar a dialogar con el gerente regional de salud, el doctor Alipio Rivas, para que puedan llegar a un acuerdo y se pueda dar una fecha establecida en el que les puedan dar la vacuna contra el nuevo coronavirus. En lo que va de la pandemia, un total de siete bomberos han perdido la vida a causa de la COVID-19 en la región de Lamballeja, entre ellos dos comandantes departamentales como Eber Espinosa Montesa, Eduardo Esteves Albuja. En estos instantes se está esperando la respuesta del vicecomandante Reymel Choriparraguirre, que viene dialogando con el gerente regional de salud de Lamballeja. Y para Exitosa Perú, informa Noely Bracamonte desde Chiclayo. 11 y 6 minutos de la mañana. A continuación, informamos y opinamos en radio y las cosas por su nombre a través de nuestra plataforma televisiva.